hola bueno lo fundamental a la hora de comprar una plantilla lo que tienes que mirar lo fundamental básicamente son 5 5 cosas la primera el precio si una plantilla no vale vale más de 55 euros 60 euros os aseguro que no es compensa vale una plantilla buena valiente 50 y 60 euros segunda cosa que te deis mirar cuando vais a un sitio como templaté monster o como tiene forex o elegante más con que de éstas lo que tienes que mirar es cuántas veces a cuántas veces la han comprado si ha sido muy vendida la gente nos tonta si algo se en la página puede ser pero si ya lleva un año que se publicó y ha venido muy poquitas veces es por algo vale es porque la plantilla no es muy buena otra cosa que debéis mirar también aparte de las veces que se ha vendido es cuando fue la última vez que se actualizó es muy importante tener plantillas que estén actualizadas hace poquito por el tema del núcleo de wordpress para que sea compatible con las últimas funciones que se genera wordpress y también con por ejemplo plugins tan fundamentales como comerse vale muchas veces hay problemas si la plantilla se hace tiempo con las nuevas versiones de webcommerce otra cosa importante sino que debéis mirar cuando vas a comprar una plantilla en nuestros sitios es con qué plugins se integra se tiene que es muy compatible sería que tiene que ser muy compatible con los problemas más utilizados yo a comerse de représ multiprés vpml vale vp for los problemas más importantes son los que tienen que ser y éstas son básicamente los problemas más más importantes junto con jepa y skin me tienen que estar compatibles nuestros clubes la siguiente cosa que debéis mirar cuando veáis y compré una plantilla es básicamente si tiene la versión gratuita no cuando algo es bueno no tienen ningún problema en que lo pruebe verdad malo si una versión solamente tienen sin una plantilla es una versión pro malo porque si no es que seguramente en lo que es la red el plugin en su página o en templo de monster se ve muy bien pero luego a la larga la utiliza en tu página y no va tan bien escoger siempre plugins perdón escoger siempre plantillas que tenga mesión free que podéis probar vale porque incluso a mí me ha pasado para hacer una plantilla maravillosa y luego no vale para nada vale y bueno estas son las recomendaciones que os doy cuando queráis comprar una plantilla en web press y también en prestas off bueno y también esta cosita que también puede ser importante que se me olvidaba que es el tema de las valoraciones vale algunas valoraciones pueden estar compradillas pero la mayor parte de las veces las valoraciones también son indicaciones de que el cliente está está satisfacto con la compra vale entonces mucho cuidadito porque mira template monster las plantillas son fastidiadas de instalar y además son caras no te recomiendo ese sitio vale aunque si hay plantillas muy buenas pero la verdad puedes comprar plantillas bastante buenas y tener forrest vale de hecho en mi página en mi blog podéis ver en cansa digital podéis ver plantillas que yo recomiendo vale para blog de moda para páginas de empresa bueno vale así que bueno pues suscribiros a mi canal que dentro de un poquito empezaré una serie basada en el marketing digital y en el blog hacking y bueno posteriormente posiblemente traería otra serie basando de hablando del google analytics y cómo puede ser una nuestra página para mejorar básicamente las conversiones vale bueno pues venga hasta luego